JBS Bienvenidos a otro video de JBS Aquí con mi amigo, es amigo también Bueno, empecemos con las formas de energía Las formas de energía hay varias Unas son los combustibles, de los cuales sería el carbón, el petróleo Y están las renovables Tales como la geotérmica, la hidráulica, la solar Y la nuclear es la menos común de todas Pues hay varios accidentes nucleares Tal como en Rusia hace mucho tiempo Y pues no hice más por falta de tiempo Así que ahorita va el dibujo de mi amigo Edmund Y bueno, empecemos a comentarlo Energías y fuentes de energía La energía está dividida en renovable y no renovable La renovable es la hidráulica, solar, eólica, biomasa, geométrica y mareometría Esto se concede porque son de la naturaleza y no se van a acabar Pero también podemos sacar los no renovables Que contaminan mucho como el carbón, petróleo, gas natural y uranio Uranio no contamina mucho, pero es un mineral muy demandado y casi no encontrable Y con muchos accidentes